Música La verdad como deseo Estar contigo en un momento Aunque sea cinco minutos Si no hay más, por eso tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos es bonito Eres mi amor, te aplico Eres la fruta prohibida Yo sé que es imposible Tu relación iba mía Pero te adoro en silencio Desde lejos, vida mía Ya casi nos vamos, primo ¡Chico! 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 Ya empezamos con una clásica paritón Y vos que no se la sepa Suena más o menos así Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, corridos primo, corridos cumbias, baladas aromáticas, corridos, cumbias, vamos a levantar un corrido en Egipto. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Gracias por ver el video.